Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, en el ven, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Daca, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bombia que fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mamá Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe Nervés, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es religión, julepe